Vámonos recio, el morro tiene precio y está dispuesto a partir madre al que quiera bajar puerto Aquí nadie chinga a nadie, se vive como quiere, yo tengo mi estilo del que muchos prefieren Camino por las calles que ya son reportadas por los vagos de la zona A mis viejos camaradas de policía rodada llenaron toda la calle, que ya se bajaron todos a chingar su madre Yo no soy culpable, cada vez hay más violencia, aún vivo en este valle de pura delincuencia Saquen aerosoles para ir pintando paredes, mi vicio, las pandillas, rías, drogas y mujeres Me dicen eres porque tu hermano él no era así, les digo que simón y que así voy a seguir Viviendo una vida loca, con toda mi banda, plan de disfruto por ahora y pago después la manda Anda, síganme los vagos, todos en mis costados, estamos entrenados, más guerra que los soldados Hoy vengo con esa clica que golpe y luego explica el motivo de la reacción que de sangre salpica Una mente adicta, adicta a la rima, lo que vivo diariamente es lo que me motiva Escribir otra canción que hable más que verdad y que me enorgullezca de esta malandra ciudad Vengo con el ruido que va sacando filo, cada vez dando un paso siempre con el mismo estilo Me saludan con respeto, hoy saben quien es el boring, los que hablan a las espaldas Esos que me ven y corren, viajo por el aire, voy en otra dimensión Desde el brillo paisaje, se convierte en un panteón Siempre firme y no me voy, estoy en el mismo puesto Y aquellos que me odian, sepan que los detesto Me ahorro palabras a comentarios pendejos Mi estilo es guerrillero, como mis tenis viejos Desde la tierra de los muertos Es el borre 69 Voy escalando cráneos de cadáveres humanos Vivo en el vacío de un cementerio extraño Camino con mi rochario, me persino y aquí sigo Arrimar para la vida, no lo aprendí de un libro Me gusta lo complicado, para zafarme de nuevo Y nada he regalado, todo cuesta un huevo Es el rumbo de existencia que se metió en mi cabeza Quise cambiar mi destino y probó que ser más bestia No ocupo anestesia, al dolor me he acostumbrado Y cuando abras el hocico, camina con cuidado Que las paredes hablan, pueden apagar la vela Sé de causar molestias y que hasta el culo te duela No es cuento de la abuela, solo digo la neta Cada vez voy más arriba y cambiando de planeta Estupo letras como metras, entran como balas Mi camino estoy perdiendo entre mentes humanas Nunca cruzo la raya, controlo mi sentido Muchos dicen que estoy loco, he perdido tres tornillos Noto un cambio de persona en este ser vacío Desde el chamaco educado se ha metido en varios líos Muchas gracias por ver el video